Urgente hincha de Colo Colo. Triste noticia esta tarde, mira esto, noticia caliente que acaban de confirmar. Desafortunadamente, nadie esperaba esto. La noticia acaba de ser anunciada en el Monumental, te explicaré todo ahora. Primero, si eres un verdadero cacique, aprieta el botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia de Colo Colo. Ahora sin más preámbulos, vayamos a lo importante. Hace unos momentos, la primera sala del Tribunal Autónomo de Disciplina emitió el veredicto sobre los incidentes ocurridos en la Supercopa, y la decisión impactará directamente en el futuro de nuestro querido cacique. En la última edición de la Supercopa, la celebración para la hinchada de Colo Colo fue interrumpida bruscamente debido al comportamiento inadecuado de algunos de nuestros propios hinchas. El partido contra Guachipato fue suspendido en los momentos finales, cuando estábamos a punto de gritar, campeón. Pero la historia no terminó ahí. Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ya determinó que los últimos 10 minutos del partido se jugarán posteriormente, pero el lugar y la fecha aún están por definirse. Y el detalle crucial, será a puertas cerradas. Ahora, la parte que tocará el corazón de nuestros hinchas, las sanciones a los hinchas involucrados en los incidentes. De los 13 detenidos, 4 fueron liberados bajo medidas restrictivas, y ahora, los 12,820 hinchas identificados como presentes en la Galería Norte del Nacional, nuestro territorio sagrado, están bajo una prohibición severa. La prohibición consiste en no permitir la presencia de estos hinchas en los próximos 5 juegos consecutivos en los que el cacique actúe como local en el Campeonato Nacional 2024, en cualquier estadio. Los detalles de la sentencia indican que Colo Colo está impedido de vender, canjear, donar o entregar invitaciones a estas 12,820 personas durante este periodo. ¿Cuáles son los próximos 5 juegos en casa para Colo Colo en el Campeonato Nacional? Apunten en sus agendas, hinchas, Universidad de Chile, Everton, Cobreloa, Unión La Calera y Palestino, este último válido para la decimotercera jornada del Campeonato Nacional. Esta es la noticia que generará debates acalorados en las mesas de bar y en las redes sociales entre los hinchas de Colo Colo. ¿Qué piensas de las sanciones? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo completamente? Queremos escuchar la opinión de la Nación Alba. Dejo mi reflexión, es hora de apoyar al equipo más que nunca. Superaremos estos desafíos y continuaremos brillando con los colores de Colo Colo. Ahora, comenta abajo lo que piensas sobre esta situación y vayamos juntos.